MÁS, NO PUEDO MENTIR, SIENTO QUE MUEROS SI NO ESTÁS AQUÍ, NO QUIERO DESPERTAR. BUENO VIERON A BADIR DERVEZ QUE SE HIZO MUY FAMOSO EN NUESTRA CADENA CON SU PARTICIPACIÓN EN LA QUERIDA DEL CENTAURO, ÉL ESTÁ CANTANDO ME HACE SENTIR EL HIJO DE EUGENIO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE SU HERMANA AISLIN Y SU CUÑADO MAURICIO OCHMAN EL CHEMA, ASÍ QUE ES UN VIDEO QUE DEMUESTRA QUE EL AMOR NO ES CUESTIÓN DE CLASE NI GÉNERO SINO DE SENTIMIENTOS, FELICIDADES POR ESTA INICIATIVA.